no sé cómo comenzar este vídeo o bueno sí creo que todo terminó creo que ya todo llegó a su final creo que es hora de hacer cambios porque todo evoluciona y creo que es hora de cerrar ciclos que para comenzar el vídeo de esta manera pero tenía que decirlo es hora de cerrar ciclos porque se viene lo nuevo de canal para que entonces les voy a explicar el por qué que voy a hacer que no voy a hacer y demás entonces rueda intro y les voy a explicar esto y hola 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 como se cuenta toda mi gente querida y apasionada por los motores espero que muy bien estamos en un nuevo vídeo más acá para mi canal esta vez un vídeo explicativo espero que no se torne tan tedioso porque sé que acá en youtube hay muchos vídeos de gente dando explicaciones eso me ha dolido eso me ha dolido espero no ser así espero no ser tan tedioso vuelvo y digo mucha gente muchos de mis seguidores me han preguntado por qué no vuelto a subir vídeos me preguntan demasiado también en las redes estaba muy desaparecido pero bueno este vídeo es una forma de explicarles del por qué entonces voy a comenzar con esto hace un tiempo atrás como creador de contenido yo venía haciendo cosas muy cool 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 se sabe que yo me dedico a grabar contenido de autos de alta gama no obviamente pero pero de un tiempo para acá yo me sentía como decayendo un poco decayendo un poco no sentía la misma motivación necesitaba como un empujoncito sí y un día yo andaba editando un vídeo que por cierto no ha salido y pasó un chasco literalmente me pasó un chasco acá con mi pc mi pc es muy brutal para editar tengo una super máquina que 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 me da el rendimiento que yo busco si en edición que ustedes se han dado cuenta y muchas veces en mis redes yo estuve tratando de buscar editor pero yo lo sigo haciendo solito bueno ese no es el ese no es el punto resulta que yo fui a editar el día me levanté así muy dormidito y toda la cuestión y me senté en el estudio de editar acá y dije vamos a terminar el vídeo para que salga este fin de semana no me sentía muy bien haciéndolo pero voy a sacarlo porque mi mente en el fondo rondaba la idea de ya no quería hacer más vídeos de estos pero bueno cuando yo ahora el computador y todo cuestión ya tenía la mitad del proyecto adelantado o sorpresa voy a buscar el archivo y no encuentro nada no no nada es nada me alteré obviamente empecé a buscar qué era lo que pasaba y resulta que el señor acá presente cometió un pequeño error y formateó un disco que tenía información de hace más de cuatro años cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente dice que para ustedes no va a tener mucha importancia pero para un creador de contenidos como es este personaje es muy valiosa porque tengo muchos archivos que todavía no pueden servir muchas animaciones muchas cosas o caramba perdí todo entonces voy a renovar el canal voy a hacer una nueva imagen también decidí que el logo que está apareciendo por acá el logo va que decidí como cambiarlo un poco el logo no se va a ir les aclaro muy bien el logo va a seguir apareciendo acá en el canal pero decidí sacar nuevos logos nueva nueva forma de merchandising por decirlo así creo que por ahí en un evento que hubo recientemente yo mandé a hacer unos bucitos con los nuevos logos los que estuvieron allá se pudieron dar cuenta entonces decidí cambiar todo qué significaba eso cambiar intro cambiar final cambiar banners cambiar imagen como tal a ver cómo 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 afrontamos esto a ver porque no sé cómo es complicado y así ando listo y hasta ahora voy a sacar ese proceso si el canal va que no se va a ir así como así yo sigo sacando contenido de carros gama alta pero ojo ojo pongo en la mesa pongo en la mesa a todo mundo le cuesta ver carros muy cool y que no se vea muy poco en las calles yo quería proponer acá a mí hay algo que también me gusta como el señor juca o el parcero juca es cuestión del túnel ojo yo soy amante también del túnel del buen túnel no entonces yo quería proponer también hacer como secciones en el canal no sé si les vaya a gustar acá en los comentarios espero sus sus respuestas si sólo sigo sacando carros gama alta que la gente le gusta o si no más bien empezaba también a sacar carros tuning buen tuning no se está hablando únicamente gama alta sino hay carros gama media que están bien tuneados y están bien bonitos y tienen buen gusto sí y tengo muchos conocidos que les gustaría salir en el canal entonces ahí les dejo hecho en la cajita de comentarios porfa escríbanme a ver si les parece la idea listo ustedes se acuerdan de la de la de la de la de la primera intro sí o no acá les voy a poner al primerito donde no sabía yo sino sólo salía a mi lobo acá va pero si vieron la 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 intro que tenía para esa fecha fueron de los primeros vídeos que no empecé a sacar y dure un buen tiempo con esa intro tiempo después llegue y la cambie si se dieron cuenta que fue la primerita que puse acá comenzando el vídeo acaba de nuevo bueno qué tal les parecía esa intro a mí me gustaba a más de un seguidor le fascinaba porque ya mostraba lo que era para que ni seguía representando los colores y demás no obviamente entonces acá señoras y señores sin tanto preámbulo les voy a presentar la nueva intro espero que les guste también en los comentarios espero que me digan si les fascina o no les fascina la nueva y dentro del canal para que obviamente todo referente a los autos acaba rueda intro qué tal les pareció esa nueva dentro del canal para que también es fácil no es un aire y les digo antes ahora sacar otra cosa un diferente visualmente lo que es va que obviamente van a seguir saliendo carros super cool espero sus comentarios a ver si les gustó no está un poquito más agresiva más contundente refleja un poquito más lo que es este mundo de los autos y de los apasionados a los autos por otra parte sé que les iba a decir también de los logos y de los banners y el final pero que siento que se van a alargar mucho el vídeo y la idea no es esa la idea no es aburrirlos porque acá les voy a mostrar carritos también pero pero si los logos van a cambiar aclaro este este esta cara o el logo que aparece con mi cara no se va a ir a más de uno le gusta pero mientras tanto les dejo que a los nuevos logos para que también nos miren los chismos 100 y espero que les guste 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 5 4 4 4 También, ¿qué tal les pareció esos logos? Creo que son un poco más dinámicos, tienen un poquito más de estallidos de color. Ahora sí, van enfocados un poco más a lo que es el medio automotriz, a los apasionados, a los motores. Siento que debe ser así. ¿Por qué? Esta carita, o el logo que acá están viendo, sí, es muy cool, es muy bacana. Pero en más de un lado me la han confundido como si fuera un logo de una barbería. Oiga, por cierto, será bueno montar una barbería con ese logo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, decidí cambiarlo, renovarlo y tal cuestión, pero como les dije, el logo no se va a ir, por acá lo tengo, mira. ¿Sí ven? Por ahí está el loguito, va a seguir saliendo de a poquitos, pero va a seguir saliendo, yo creo que es el logo insignia del canal. Pero hay nuevos, de mi letra, bucket. Listo, en cuanto a los finales, los finales también han sido muy cambiantes, acá les voy a ir dejando tomitas de los diferentes cambios, donde yo mencionaba red y toda la cuestión, creo que eso evoluciona, eso no tiene mucha ciencia. Acá también les voy a dejar un poquito de lo que va a ser el nuevo final, donde van a aparecer en mis redes y videítos para que ustedes vean. Eso no tiene ciencia, acá les dejo. ¿Cómo vieron esos otros, esos finales? Bien, normalitos, o sea, no tienen ciencia. Yo sé que más de uno acá está expectante a saber del otro, no solo de la parte visual, sino de los autos. Si se han dado cuenta, en el transcurso de mis videos en el canal, he intentado sacar muy buenas tomas épicas, me especializo en hacer tomas épicas, me encanta hacer tomas épicas, me esmero en hacer tomas épicas. La verdad, las cosas como son. Por eso la gran mayoría de editores que he intentado entrevistar, no se le miden. O sea, con todo respeto, ellos son muy buenos en toda la cuestión, pero no han querido hacer un trabajo así conmigo. Si conocen de alguno, acá abajo, porfa, también, también recomiéndamelo y podemos estar hablando, a ver qué podemos hacer ahí. Porque en serio, tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo represado. Entonces, no sé, quiero acá dejarles recuerditos de algunas muy buenas tomas épicas y de algunos carros que han estado acá en el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 y han estado dándome como la moral y hasta mis mentores saben que es difícil pero no hay que desfallecer, casito dejo esto botado sinceramente casito esto lo dejo de lado pero toca luchar señoras y señores y por eso me quise sincerar con ustedes antes de seguir sacando todo el contenido, todo el material entonces se vienen mejores épicas grandes invitados, los mejores eventos acá del país, muy buenas nada, a ver si ya saben puse al principio del video puse en la mesa a ver si querían ver otra clase de cosas o si tienen ideas que me puedan votar, son muy bien recibidas, en serio son muy bien recibidas entonces en serio, no siendo más acá les dejo este pedazo de video espero que les haya fascinado y les haya aportado algo, porque para mi si lo fue fue como una forma de desahogarme con ustedes de sincerarme con ustedes lo necesitaba, literalmente porque sin ustedes nosotros no somos nadie, ningún influencer no desfallezcan, este camino es difícil pero hay que seguirle como he dicho luchando, hay que seguir luchando con todas señoras y señores entonces nos estamos hablando en un próximo video y esto no se acaba señores y señores y a luchar por sus metas los que ya me conocen saben cuál es mi meta entonces nos estamos hablando bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! chau! chau! chau 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 Gracias.